De todas esas preciosidades que están viendo en imagen, y les digo para qué son, pues si ustedes suelen cargar libros de un lado para otro y están hartos, hartas de que se les estropeen, pues en nuestra sección de los lunes de hecho a mano, les vamos a presentar a una emprendedora con mucha imaginación y buena ser, Laura Mochimó, bienvenida, voy a decir, Mochimó que es tu nombre artístico. Buenos días, sí, sí, me parece perfecto. Mochimó es tu marca. Exacto. Y háblanos de ella, ¿qué incluye? ¿Qué es esto que estamos viendo? Pues mira, Mochimó son fundas para libros, fundas literarias, en las que, bueno, aparte de llevar libros, puedes llevar también iPad, agendas, manga, por ejemplo, también. Y bueno, simplemente para que tú cuando te vayas a la playa, te vayas de viaje, lo que sea, lleves tu libro bien protegido y no se estropee, porque da mucha rabia cuando se te marca una esquina o se te rompe una página, así que para eso son las funditas Mochimó, van acolchaditas y... Lo llevamos protegido y además bonito, es un complemento más de nuestra personalidad también. Exacto, no tienes por qué llevarlo en el bolso, lo puedes llevarlo en la mano perfectamente. Mira, aprovechando que los tienes, que esos que tienes ahí están vacíos, enséñanoslos por dentro. Sí, mira. Porque vemos que están reforzados, parece casi una tela de neopreno. Exacto, por detrás lleva polipiel para que sea muy fácil de mantener y por delante, pues según el tejido, puede ser de loneta o tela de algodón y el forrito interior. Y lo importante es que lleva el relleno acolchado, pues para lo mismo, cualquier cosa que metas dentro vaya bien protegida para golpes y roces y de todo. ¿Cómo surge la idea de darle forma a este proyecto, Laura? Pues mira, yo soy lectora, siempre he consumido libros y he dicho, bueno, eso me da mucha pena que se me puedan estropear cuando los saco a la calle. Así que se me ocurrió que vengo de una familia de costurera 100% a hacer este tipo de forritos para poder llevarlos y que no se estropeen, que da mucha rabia. ¿Cuál es el material indispensable en tu taller? Las telas. De todos los estampados posibles, pues las telas. E incluso me enfoco mucho en temáticas un poco friki, de películas, animes, videojuegos y también la colección Kirei, que es esta de aquí, que es centrada en cultura japonesa. Me imagino que con máquina de coser. Exacto, exacto. Y por eso la veíamos también en las imágenes. También, para hacer los marca páginas, sí, sí, sí. Y empiezas a coser o a fijarte por lo menos en la costura en tu familia, pero ¿cuándo tienes tú en las manos la primera aguja, el primer hilo? Bueno, desde mi abuela, que dijo, desde pequeña me enseñó a coser, pero es verdad que pasaron muchos años hasta que hace dos me puse en serio y bueno, y aquí estoy como chimón, sacándola adelante. Creo que vamos a ver, mira, ahí tenemos imágenes de tu trabajo, también veremos enseguida de tu taller. Y Laura, ¿qué dirías que es lo más complicado de este trabajo? Al estar yo sola en la marca, al ser emprendedora, lo complicado es poder llevarlo todo. Porque sí es verdad que es un trabajo que me gusta mucho porque es muy creativo, pero también tienes que hacer cosas no creativas, que es la parte difícil. Que es la parte más burocrática, a lo mejor, llamémoslo así. Porque claro, hay que decir que tú tienes página web y también tienes venta online. Exacto. Que no muchas veces los pequeños emprendedores pueden también asumir esa parte. Exacto, tiendas online que tú puedes comprar cuando quieras y también voy a markets o eventos cuando surgen y cuando puedo ir, pues también para vender en físico. No mucha gente que se dedica a la artesanía, artesanía más moderna en este caso, pero no mucha gente puede vivir de esto exclusivamente. Exacto, exacto. Eres privilegiada. No que va, sí, sí, pero hoy lleva tiempo. Ha costado. Y cuesta, cuesta, pero sí, es muy gratificante. ¿Cuántos años hace que nació tu marca? Pues este año hace dos añitos, en septiembre. Vemos ahí un compañero fiel, dice que está sola, pero bueno, no del todo. No, 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 siempre está mi gata conmigo, que es la jefa, realmente, no yo. Y ella se llama Mochi y es la inspiración de la marca, por eso tiene todo como mucho de gato. Y vemos esos marcapáginas también, que antes los pasamos un poquito por alto, tenemos aquí unos ejemplares. Exacto. Esos son marcapáginas ilustrados por un ilustrador, exclusivos para Mochimón, y bueno, son complementos para llevar tus lecturas dentro de la funda. ¿Cómo te organizas, por ejemplo, para hacer frente a los pedidos online? Pues con paciencia, con calma y poco a poco. Trabajo bajo encargo, así que cuando entra un pedido me pongo a confeccionarlo y poco a poco. ¿Y trabajas, por ejemplo, con propuestas, con sugerencias, ideas que te pueda dar un cliente? Por ejemplo, si te dice, oye, es que a mí me gusta la tela, pues no sé, relacionada con el mundo egipcio. Vale, lo intento. No siempre es fácil conseguir telas del estampado que quieras, depende de lo que encuentre en el mercado. Pero sí es verdad que todas las sugerencias me las apunto y, oye, siempre son bienvenidas y se procura conseguirlas, claro. ¿Y las telas dónde las adquieres? Pues mira, muchas son de aquí, de la isla o de península, otras las traigo de fuera, por ejemplo de Japón en este caso, y otras que estoy sacando nuevas con ilustradores también, con colaboraciones, que sí que las imprimo directamente para tenértelas un poco más exclusivas. Claro, me imagino que a veces hay que armarse de paciencia, sobre todo cuando te llegan de tan lejos. Exacto, de mucha paciencia y planearlo mucho antes. Sí, o sea, eso de improvisar, de decir con esto quiero hacer mi nueva colección. Pocas veces pasa. ¿Trabajas así con colecciones o un poco con las ideas que te van surgiendo? Un poco de todo, sí que tengo dos colecciones principales, pero después ya lo que vaya encontrando y lo que vaya surgiendo. ¿Y cuáles son tus próximos planes que tienes así en mente? Bueno, pues tengo planeado hacer productos nuevos, un estilo de funda nueva, y bueno, ahora en verano tengo varios markets, varios eventos para los que asistir, así que en eso llevo todo mi tiempo ahora mismo. Muy bien, bueno, pues la página web sería mochimo.es. Mochimo.es. Y también tienes cuenta de Instagram, donde se puede ver todo ese trabajo. Exacto. Laura, pues enhorabuena. Gracias. Nos ha encantado y gracias por habernos acompañado esta mañana en Buenos Días, Canarias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.